Les voy a enseñar como hago yo la barbacoa, la pongo en una olla de cocimiento lento, la dejo coser aproximadamente unas 8 horas a fuego muy lento y le vamos a echar pimienta, unas hojitas de laurel, una poquita de sal, sal al gusto, un cuarto de cebolla, sal de ajo, al gusto o ajo entero, yo le estoy poniendo sal de ajo porque no tengo ajos ahorita, y lo vamos a poner por unas 10 horas, bien tapadito a fuego lento. Ya pasaron las 10 horas y cuando la barbacoa esta lista se ve mas o menos asi. Ok ahora la vamos a poner en una bandeja y la vamos a desmenuzar con dos tenedores. Y ya esta lista, le puse estas hojitas nomas para que se vea bonito pero ya lo podemos acompañar con su cebollita y su cilantro, podemos hacer burritos, taquitos, ya esta lista la barbacoa para lo que necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!